8 con 30 minutos y recién llegados a Nueva York, un grupo de migrantes venezolanas decidieron que no podían esperar más e iniciaron su propio emprendimiento viéndole suscripciones, vendiéndoles perdón, suscripciones de internet a otros migrantes. Veamos. Hoy se ubican afuera de esta iglesia en Manhattan, justo al lado de un hotel convertido en refugio. Son al menos 7 migrantes venezolanas que no han obtenido permisos de trabajo. Ellas se unieron y decidieron vender suscripciones de internet regalando tabletas, encontraron patrocinio y ahora van visitando albergues. Bueno, por medio de una amiga que me vio que yo estaba desempleada y pues me dijo vamos para ayudar a las personas y poder emprender pues. Y bueno, tengo una semana trabajando, apoyando también a los migrantes como yo. Maffer completó 16 suscripciones en esta jornada y con esto ayuda al sustento de su familia. Ella también vive en un albergue. Vendiendo si sea una galletita, porque pues estamos haciendo algo tanto por el futuro de nosotros como el futuro de nuestros hijos. Rose Belli, una de las líderes del grupo, llegó hace nueve meses a la ciudad. Me beneficio bastante, por lo menos para ayudarme. Que tengo un niño pequeño y hay muchos que no tienen trabajo, por lo menos le doy gracias a Dios que tengo este. Su meta es prosperar y crecer como emprendedoras. Esa es la idea, de que nosotros vayamos, 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 vayamos y que nos conozca, que nos conozca y que se vaya conociendo. La alcaldía de la ciudad ha pedido al gobierno federal agilizar los permisos de trabajo, pero una gran mayoría de los casi 100 mil migrantes que se encuentran desde el año pasado siguen en el limbo. Hasta la fecha el gobierno de la ciudad ha dicho que no tiene datos sobre la cantidad de personas que han aplicado por asilo o que han recibido permisos de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ocho de la noche con 31 minutos dejamos el plano internacional y volvemos a las noticias locales, regionales y también nacionales. Una de las autoridades religiosas...